En el día en el que la creencia religiosa cristiana recuerda la resurrección de Jesús, la Municipalidad de Osorno organizó su primera fiesta infantil por el cuidado de los más pequeñitos de la casa, ocasión en la que asistieron niños y niñas cuyas familias trabajan al alero del nuevo Departamento de la Familia de la Dirección de Desarrollo Comunitario. El alcalde, Meteorio Carrillo, explicó que la idea de esta actividad fue reflexionar en torno a la importancia de ofrecer espacios de valoración a la familia, toda vez que es precisamente en nuestros hogares cuando recibimos los primeros lazos formativos. Son nuestros padres, abuelos o tíos quienes nos entregan los principios y valores de la persona que seremos cuando adultos. Hoy día en Pascua de Resurrección, que es un día especial para todos los cristianos y para el mundo en general. Creo que habíamos hecho actividades para todos los estamentos de la sociedad, adultos mayores, deportistas, cultural, y faltaban nuestros niños. Y creo que esta era una instancia especial, la Pascua del Conejo, un hecho que siempre desde niño lo hemos vivido. Y creo que era importante dar este espacio de esparcimiento. ¿Qué mejor que ver la sonrisa, la felicidad de un niño? Y creo que lo hemos logrado con esta actividad, con esta pequeña actividad aquí en el Parque Chuyaca, al aire libre. Afortunadamente el clima también nos acompañó. Así que estamos felices. La jornada recreativa consistió en la búsqueda de mensajes educativos dispuestos en tarjetas especiales que los propios niños y niñas tenían que salir a buscar en el Parque Chuyaca a cambio. En tanto, ellos y ellas recibieron golosinas y chocolates, además de una divertida fiesta musical con personajes de reconocidos programas infantiles, lo que fue destacado por los propios vecinos que llegaron hasta el Parque Chuyaca. Muy buena, para que los niños se diviertan, tengan un momento de distracción. A pesar del tiempo que está heladito, pero igual le encantó. Vi a muchos niños correr, así que ella estaba feliz buscando los chocolatitos. ¿Les gustó la actividad? Sí. ¿Les gustaron los chocolatitos? También me gustan los chocolatitos de dos platas. No, muy interesante, muy buena, muy dinámica, muy interesante para los niños para esta época que, a pesar de todo lo que ha pasado este año, es muy entretenido. Ya. ¿Y ellos cómo lo han pasado? ¡Bien! ¿Qué les gustó más te gustó? Buscar las paletas. Son súper entretenidos porque es un espacio que se ha dado, son dos años que igual los chicos han estado como encerrados y es como súper entretenido que se den estas oportunidades, digamos, para que se puedan entretener un rato. Es un espacio que ha costado tanto sociabilizar y esto igual les permite sociabilizar con el resto. Así que es súper buena la instancia que entrega la municipalidad, digamos, para que los niños se puedan entretener un rato y sea algo divertido para ellos. Así que agradecida de eso. ¿Su nombre? Nazarena. Nazarena, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta actividad? Entretenida porque me gusta correr. Estuve corriendo para buscar eso como cartelita. Sí. También es súper entretenido porque también nos dan canastitas, todo eso. Carrillo agregó que con este tipo de eventos la municipalidad demuestra que la ciudad no solo crece con grandes obras de cemento sino también es necesario preocuparse de la promoción del desarrollo social y cultural de las nuevas generaciones, expresó la autoridad. Llegaron más de 300 niños que disfrutaron de su mañana, que buscaron sus niditos y que pudimos también con ello entregar el concepto a familia. Aquí participaron los padres, las mamás y los niños y eso obviamente es lo que se busca. Volver a reencontrarnos en la familia y en un día tan especial como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alcalde, es la primera de muchas me imagino. Sí, vamos a seguir trabajando actividades con nuestros niños a través del departamento de la familia. Para eso se creó, para generar estas instancias de participación, de reencuentro y de fortalecer el vínculo familiar. Cabe señalar que la gestión de Iglesia Sornina en diciembre del 2021 modificó su organigrama creando el departamento de la familia que, entre otras funciones, orienta su accionar en el cuidado de los menores y promoción de los derechos y deberes de los mismos que fue, entre otros, los fundamentos de esta actividad.